El resumen del partido en la voz de Carolina Salvatore. Y en el relato de Giancarlo Granda pudimos ver este partido donde tenía a los dos protagonistas, el dueño de casa que es UTC de Cajamarca frente al equipo de Melgar, que esta semana va a jugar por Copa Sudamericana frente a Cienciano. Algunas llegadas del equipo rojinegro durante el primer tiempo, muy pocas en profundidad, digamos, generando algún daño o alguna peligrosidad importante en el arco de UTC de Cajamarca. Esta fue buena de Villán para Trujillo. Trujillo que ya anunciaba lo que quería hacer, que era rematar desde afuera del área. La primera que se va porque la terminaba, perdón, atajando cabezudo este arquero de 20 años que juega a sus 90 minutos completos ante la ausencia de KC que quedó en la banca. Después Gentile, mucho desborde por ese sector, por el sector izquierdo, se movía muy bien por el frente de ataque. Y probaba también el individual desde afuera del área. Situaciones que durante los primeros 45 minutos buscó bastante UTC de Cajamarca. Después algunas otras que le quedaban al León, como esta que llegaba con el corte, veíamos, de Unicortiz, que estuvo muy activo en la marca. También lo hizo Werner Schuller. Funcionó muy bien en todos los sectores del campo de juego UTC. Y esta creo que fue una de las claves. Desaprovechar la oportunidad y cerrarse bien a nivel defensivo. Después venía este que era el remate. Desde afuera del área de Gutiérrez, pegaba en el travesaño. Y con eso el pitazo final de los primeros 45 minutos. De ahí iba a venir un segundo tiempo cargado de emociones. Al primer minuto se generaba este tiro libre que no iba a desaprovechar Trujillo. Decíamos, en la pelota parada siempre estaban Millán y Trujillo. Pero las había usado siempre Millán. Esta era una jugada para Trujillo. Algunos dicen responsabilidad del arquero. También fue un buen remate de Trujillo. Abajo. La toca, cabezudo. Pero se le termina filtrando la red. Abría el marcador. De esta manera el equipo de Cajamarca. Después la segunda, un centro al área. Y ahí lo encontraba a quien hoy fue su jugador número 9 desde el titularato, que fue Peraza. Ahí va el centro. Dos hombres, decíamos, que participaban. Trujillo, Gutiérrez, que les entraba. Y finalmente era Peraza el que ponía el 2 a 0 parcial. Otra más de Trujillo con un centro al área. La tajada de cabezudo la mandaba al córner. Una buena situación. Fíjate cómo intentaba filtrarse Schuller a espaldas de la defensa de Melgar. Y después venía el descuento, que hacía ilusionar a los hinchas arequipeños para buscar la igualdad. Un gol, que hay que decir, estaba en posición adelantada. El equipo arequipeño, sin embargo, termina siendo computado. Decíamos, para el debut de Galeano, que había sido esperado las primeras fechas por contingencias del COVID, no había podido estar. Es uno de los refuerzos extranjeros con mayor experiencia. Insistimos con esto. Ganador de la Copa Ciudadamericana en 2010 con Independiente. Importante jugador. Pero la esperanza le duraba poco al equipo de Arequipa porque en dos cambios iba a encontrar justamente los dos toques finales. Primero Gentile, que generaba esta circunstancia. Otra vez usando el sector izquierdo. UTC de Cajamarca, que fue donde más daño le hizo al equipo arequipeño. Y después, entre Soto y García, que termina definiendo con muchísima clase, marcaba este 3 a 1. Y esta fue muy buena de Payares. Lo miran todos correr. Nadie hace absolutamente nada. Y a la carrera no puede terminar de definir, destacando el trabajo de Denemostier, que venía corriendo desde la mitad del campo de juego. Era el que más lejos estaba y el que más rápido llegó para cortar. Mira, en posesión, 57% para Melgar, 43% para UTC de Cajamarca. En remate fueron 14% para UTC, 11% para Melgar. Un partido con mucho remate, ¿no? 25 disparos. Sí. Canal exclusivo de Movistar TV.